Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y les cuento. Las empresas de ciberseguridad cuentan con un grupo de expertos que desde el anonimato avanzan en la lucha contra el cibercrimen. Ellos son los que evalúan las amenazas que reciben empresas y particulares a diario, al tiempo que detectan nuevos ataques y descubren a los grupos de delincuentes que se esconden al otro lado de la pantalla. Uno de los mayores grupos de investigación en ciberseguridad de la industria es Talos, que está compuesto por más de 250 investigadores de seguridad dedicados, más de 600 ingenieros de software y más de un centenar de partners que detectan, analizan y protegen frente a amenazas tanto conocidas como emergentes, alimentando con su ciberinteligencia a todo el portafolio de seguridad de Cisco. Este equipo bloquea cada día 19.700 millones de amenazas, lo que supone aproximadamente tres amenazas bloqueadas diariamente por cada habitante del planeta. Asimismo, analiza cada día más de 300.000 millones de e-mails, un 35% de los correos electrónicos a nivel mundial, de los que más del 68% son spam. Yo soy Rosabel Melian, quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de informarse con todas nuestras noticias del mundo tecnológico por nuestro canal de YouTube Hormiga TV y por supuesto suscribirse para que no dejen de disfrutar de nuestros contenidos exclusivos.